Gracias, gracias, gracias. Agradecida a ti, Gustavo, que me diste anoche. La despedida, ¿no? El Gustavo me hace gracias, agradecido. Y yo acá, agradecida de empezar la mañana, arrancar con toda... Ahí está. Gracias, Gustavo. Por la... Sí. Bueno, en ese caso no es el mío. La vida misma. Me encanta. Hagamos que este San Juan esté más lindo que nunca. Y lo vamos a hacer. Y que la gente esté mejor que nunca. ¿Cómo? Haciendo actividad física. ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días! Es al amor. Y si no hay amor, siempre hay amor. Amor a la planta, amor al perro, amor a alguien. Siempre hay. Lo demás no importa. Amor, amar a algo, a alguien, ya es importante. Así que vamos a empezar amando la temperatura del día de hoy. Hay colectivos, che. Hay colectivos, así que no vengan a... Que no van a la escuela, que no van a ir a trabajar. No, hay todo. Hay actividad. Así que vamos a decirte cómo está la temperatura en el día de hoy. Que amaneció hermoso. Hermoso, hermoso. Porque tenemos una temperatura de 2 grados, 2. Pasable. Fresquita, pero linda. Fresquita, pero lindo. Pero nos dicen que llegará la máxima a 23 grados. Tendremos un lindo día como el de ayer. Ayer estaban como locos todos en el Parque de Mayo. La gente haciendo actividad física. La verdad fue precioso momento porque todo el mundo ya se siente que la primavera está llegando. Nos está pisando los pies, nos está pisando los pies. Y ya empezaron a sacarse la ropa, papá, papá. Dios mío, esos cuerpos, cómo deben estar. Ahí estamos mostrándote qué bonitas imágenes. Mirá el sol sanjuanino. Mientras por algunas otras ciudades está lloviendo o está nublado, nosotros tenemos el sol. Así que el sol para nosotros siempre está. Y recordá que la temperatura va a llegar a 23 grados. Jornada hermosa, linda. No hay señal de viento ninguno hasta ahora. Así que colga tranquilamente los calzoncillos, las bombachas, las trusas, porque no se va a volar nada, nada, nada. Y te voy a decir, ¿cuál es el santoral del día de hoy? Aprovechemos, aprovechemos, porque esta trae temporal. Esta trae temporal. Yo fui a ese colegio, fui a ese colegio, así que todas mis compañeras, a todas, que pasamos por el colegio Santa Rosa de Lima. Hoy es el día de Santa Rosa de Lima. Así que un beso a toda la comunidad del colegio Santa Rosa de Lima, a todos los creyentes. Aquellas que se llaman Rosa, Rosa, Rosa. Así que yo creo que tengo, tengo alguna Rosa por ahí en el grupo dando vueltas. Así que para todas ellas, saludá a aquella que se llama Rosa, porque hoy es el día de ellos. Así que agárrate, porque si no vino hasta ahora el temporal, el temporal llega. No sabe cuándo, el de Santa Rosa llega. Así que estate atento. Y que se conmemora en el día de hoy. Sí, hoy se conmemora el día de la desaparición de víctimas en algún momento donde fue tan feo, tan duro y tan triste. Hoy se recuerda a la desaparición de todas las víctimas. Habrán actos en diferentes lugares de toda la República Argentina. Así que un saludo para todos aquellos que siguen recordando y siguen esperando aquellos que nunca más volvieron. Y también el día del ferrocarril, ferrocarril. Si habré viajado en tren, yo te vi en un tren. Pensar, bueno, Macarenita la hice en un tren. En un tren de Buenos Aires a San Juan. Qué recuerdos, qué hermosos. Era necesario, era necesario. Por eso recuerdo aquel tren que vos venías de Buenos Aires y tenías para comer. Viste, cuando ibas al vagón donde estaba el comedor. Caminabas, las gallinas, todo era re feliz. Qué lindo, tendrían que volver otra vez los trenes. Así que para todos aquellos que todavía siguen trabajando, porque hay líneas todavía que siguen algunos trenes circulando. En Buenos Aires hay un montón. Así que hoy es el día del ferrocarril. Y vamos a decirte cómo estoy vestida en el día. Está bueno los colores que me han puesto. Me gusta porque es un primaveral. Se han venido con todo SIC, indumentaria deportiva. Mirá qué bonito, me encanta el combinado que tienen las calzas. Porque viste que por ahí vos decís, no, no me animo a ponerme una flor porque parezco un cantero. No, 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 mi querida. Vos te pones estas que disimulan. Va la florcita para abajo. Viste, cosa que lo negro arriba te estilice un poquito. Así que agradecerle a Romina y a la tóxica de Gabriela. Tiene una compañera tóxica ahí. Gabriela, que está como demandante. Acá, un saludo para ustedes. Una remerita, que yo no voy a decir la tela porque no es lycra, pero realmente es como viscosa y muy liviana, que permite que la transpiración se seque rápidamente y que de esa manera no se te quede en el cuerpo. Otra de las cosas lindas que tiene este tipo de calidad en remeras y calzas es que jamás se te hacen, viste, las pelotitas y que se te terminan poniendo viejas y el color se va vestidando. No, Andasic indumentaria 10% de descuento si vos vas con la billuya en la mano. Si vas con el efectivo, tenés el 10% de descuento. Así que preciosa la calza de hoy. Me gustó la combinación. Vienen muchos este tipo de combinación para la primavera. Ya hay algunas pescadoras, hay las que se atreven a andar al llorcito. Yo veo que corren todas allá casi desnudas para el sonda. Así que me encantó la indumentaria del día de hoy. Y Moksha que siempre me acompaña con el maquillaje para dejarme bella. Han llegado unas paletas de los colores nuevos de la temporada primavera. Así que tenés que acercarte. Vos te dedicás a hacer maquillaje artístico, maquillajes de novia, de quinceañeras o para, muchas veces para algunos eventos se usa muchísimo el artístico, el que va con brillos y todo eso. Todo lo vas a encontrar. La variedad y el precio en Moksha. Suipacha entre Avenida Rioja y Córdoba. Ahí la vas a encontrar a Marianela que te atiende personalmente. Y si no en la sucursal de Rawson, a una cuadra de la plaza de Villa Krause, en una esquina toda rosa, dice Moksha, ahí vas a encontrarla también en Rawson. Vos que vivís ahí en Pocito, que estás cerca en Rawson, anda a comprar los mejores productos para la depilación, para el pelo, para la cara, para las manos, todo en Moksha. Después de esto, vamos a hacer gimnasia, chicas. Hoy se les terminó. Basta ya, basta ya. Banda elástica. Puede ser esta banda elástica capé, ¿sí? Que es la banda isométrica, que es la que me permite trabajar con una tensión. En esta es media, ¿sí? Estas las vendo yo. Si no las encontrás en un supermercado, en una casa de, por ejemplo, Strokeman, las vende, y vende paquetes también, nombras al programa, descuento. Yo te vendo esta, que es la media, y vienen con diferentes colores. Vamos a trabajar la intensidad de lo que es la fuerza y la resistencia. En esto, los trabajos son menos repeticiones. Así que, vamos a trabajar como pocas repeticiones, entretenido y divertido. Vamos. ¡Uh! ¡Merelle! ¡Dale, dale, dale! ¡Empieza la primavera! ¡Falta un día ya! Y se termina, y se va a agosto. ¡Chao, agosto! ¿Viene? ¡Rimo Carlos! ¿Me viene? ¡Rimo Carlos! ¡Sí, sí, sí! ¡Marchá, marchá! ¡Empezá a caminar por tu casa! ¡Empezá a caminar! Si vos decís, ¡Estoy pleca, estoy! ¡Enderezate! ¡Enderezate! Dejá de estar con la expresión esa depresiva hacia adelante. ¡Métele la cara hacia arriba! ¡Bebes plata! ¡Míralo! Y decíle, ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Ya te la devolveré! ¡Mirá! ¡Un paso ahí! ¡El rimócalo! ¡Sí! ¡Ay, que me estemos! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Suave, suave! ¡Mirá! En el merengue tenés que trabajar con la punta de los pies y el talón elevado. Entonces las pantorrillas van a quedar hermosas. ¡Ah, qué buenas pantorrillas! ¡Ah, qué buenas pantorrillas! ¡Qué fibrosidad que hay! ¡Sí! ¡Me estoy quemando! ¡Sí! ¡Sí! ¡El pasito! ¡Pasito! ¡Tum, tum! ¡Atrás, mirá! ¡Siempre está caminado! ¡No tenés que dejar de caminar! ¡Te equivocás! ¡Pará! ¡Volvés a empezar! ¡Te toca la puerta! ¡Vení más tarde! ¡Estoy haciendo gimnasia! ¡Es un conceptito joven! ¡Ahí va! ¡Acá! ¡Se están quemando! ¡No! ¡No podemos con eso! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Este se llama mambo! ¡Cuando vuelvo al medio! ¡En el lugar! ¡Las rodillas van hacia adentro! ¡Pero si vos no levantás el talón, vas a lastimar las rodillas! ¡Qué trabajás! ¡Cintura! ¡La que alguna vez tuviste y la perdiste de pocos años! ¡Vale! ¡No se recupera! ¡Pero que se mejora, se mejora! ¡Bua! ¡Mami! ¡Ya llegó el verano! ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Cuándo llegará el verano! ¡El calor que vamos a tener! ¡Volvemos! ¡Caminás! ¡Y te doy una pierna adelante! ¡La otra atrás! ¡Esa! ¡Vos! ¡Quédate ahí! ¡Si te perdés! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Che! ¡Nos damos una vueltita por la mesa! ¡Ay! ¡Sí! ¡Yo te pongo el doceador! ¡Mirá vos! ¡Ahí va! ¡Volvemos por donde vinimos! ¡Esas son para las que engañan! ¡No va por un camino o vuelve por el mismo! ¡Va! 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 ¡Sí! 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 ¡Hoy estoy picante! ¡Picante! ¡Me gusta! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Mirá! ¡Vamos a empezar! ¡Con una pierna! ¡Esa! ¡La acerco! ¡Se llama paso y toco! ¡Paso y toco! ¡Cortito! ¡Ay! ¡Fijate que la pierna se separa de la otra! ¡Pero la otra se mantiene una semiflexión para no la sumar rodillas! ¡Y acompaño con el brazo! ¡Esa! ¡Todavía no elevo la rodilla! ¡Un poquito ahora! ¡Mirá! ¡Vos vas a decir, Cari, pero siento el dolor en la otra! ¡Ahí sí! ¡El apoyo! ¡Vamos preparando esas piernas para poner la banda elástica! ¡No tenés banda elástica! ¡Rompés el calzoncillo de tu marido que decís, la quiero tirar! ¡Sacále la cintura y ya tenés un elástico! ¡Mirá! ¡Te vas a quedar abajo! ¡Hacés una torsión hacia afuera! ¡Pero pivoteando! ¿Qué se llama pivot? Punta de pie, abril. ¡Cierro! ¡Ay! ¡Rotás la cadera! ¡Eso! Y ahora te quedás haciendo cintura. Si vos querés mover más la cintura, tomate de la mesa o de la silla. ¡Ah! ¡Wow! Gabigol lo está dando todo. ¿Sabes el paso? ¿Cuándo lo habrá hecho? ¡Mirá! ¡El pasito caído se llama este! ¡Esa! En el merengue, es un paso como mucho más corto, más rápido. No es el tiempo de la salta. Vas como en punta de pie. Es como un baile tramposo. Y que te vas, dice así. ¡Hep! ¡Hep! Te vas al otro lado. Y cambiamos de pierna. ¡Sí! ¡Mirá! ¡La otra! Separás la pierna de la otra. Recordá, mantener flexionada la rodilla. La postura. Panza adentro. Es la típica que vos le corregís. La espalda. Suerza la pierna. Enderezá la pierna. Suerza la cabeza. Enderezá la cabeza. Ya está duro de plata. Ahí va. ¡Qué increíble! Vos le decís, todo pasa adentro. Y se quedan quietas. Chicas, se tienen que mover. Tienen que tener como contraído el avión. Todo el tiempo. Mirá. Pivoteá. Ese es cuando Gato deja el cigarro. Y lo pisa. Mirá. Acerco, separo. Ahí. Vos decís, pero no, Kari. O la abro o separo la pierna. Bueno, cuando te separás saca todo afuera. Ahí. ¡Hep! Ahora te quedas. Punta de pie. Volvés. ¿Qué vamos a trabajar ahora? ¿La banda? ¿No tenés la banda? ¿Tenés una cinta? La sostenés. Mirá. Ahí. ¿Mantenés la altura de hombro? Y cuando yo te diga... Estirás. La tensión. ¡No! Mirá la velocidad. Sexy. Sexy. Mirá. Yo lo que hago es abrir. Apenas. Con fuerza. Quedó. Me tiene cuerpecito que parece una guitarra. Cuando mueve la cintura. El swing me agarra. Lo mantenés, ¿eh? Eres mi chica sexy. Estirando ahí. Eres mi chica sexy. La que me atrapa. Ven, mueve tu cintura. Ven, mueve tu cadera. Remeña todo tu cuerpo. Ahí, hacelo. Culebra. Eres mi chica bomba. Eres mi chica bomba. Sí. Te quedás. Te parás. Suavecito. Te cansás. Si vos no tenés la banda, haces esto. Cortito. Como si tuvieras la banda elástica. Y tirás. Para gozar. Sí. Yo lo sigo con la banda. Esto cansa, cansa con la banda. Tenés que hacer menos repeticiones. Eso es lo bueno de la banda elástica. Trabajá al abrir y al cerrar. Lojo. Mantenés acá. Eres mi chica sexy. Girás. Eres mi chica bomba. Eres mi chica bomba. Eres mi chica bomba. Mi chica bomba. Sí. No es chicarina. Es mucho para la mañana. Bueno, quédate ahí. Pisas con un pie del otro. Pórete un poquito más. Y te quedás. Ahí. Volvemos al brazo. Acá. Uno. Mambo. Estirás hacia afuera. Apenas una flexión ahí. Píntame. ¿Te acordás de ese? Elvis Crespo. ¿Qué es que más de cabeza con esa canción? ¿Qué será de la vida de Crespo? ¿Estará Elvis? Echate para atrás. Vamos a empezar a separar y juntar porque con la banda elástica vas a trabajar aductor y cadera. Mirá. Ahí. Paso adelante. Vuelvo. Pero siempre agazapado. Abajo. Porque esto después lo haces con la banda. Quédate. Cuatro. Tres. Ahora separás atrás. Fíjate la silla. ¿Te cansás? Apoyás ahí. Marchas y pones la banda. No se puede borrar. ¡Oh! Ahí, mirá. La banda. Arriba la rodilla. Ahí. ¡Oh! Mirá. Dos, dos, dos. Antes lo hacías sin la banda. Ahora le ponés tensión. Tensión. Fuerza y resistencia. Fuerza, fuerza. Lo que no debo es aflojar demasiado porque ahí no me estaría dando resultado. Adelante. Si no tenés la banda, lo haces igual abriendo un poco más. Ahí. Te vas a quedar atrás. Mirá. ¿Te acordás del pasito que hicimos? Bueno, pero ahora lo haces con tensión. Separás. No sabés cómo se siente el trabajo lateral en los glúteos también. Y la que está acá, no te cuento. Vamos atrás al glúteo. Separás, separás. Mantener la tensión de la banda. Ahí va. Qué hermoso. Te quedan acá los glúteos, mirá. Te das vuelta y no puedes mirar. Pero yo prefiero no mirar y tenerlos acá. Cuatro. Tres. Te sentás porque seguramente estás cansada. Punta de pie. Separo. Separo. Fuerza. Resistencia. Fuerza. Resistencia. Fuerza. Ahí trabajás derechita, mirá. Manteniendo el abdomen contraído. Cerrás. Ahí. Uno. Solamente una pierna. No tenés la banda, lo haces igual. Punta de pie. La noche me encuentra y no me da suerte. La cambias. Como te quiero yo. Y de esta manera, sentadita en la silla. Te vas a levantar, te vas a sacar la banda. Te vas a ir a poner el agua porque tengo para una entrevista que te va a encantar con la doctora Mariana Rivero. ¿Ya viene? Mucho más sentite, joven. Quiereme, quiereme sin buscar la razón, con el corazón, dejando miedos atrás, quiereme.